Más que descubrimientos recientes, se ha constatado la importancia de que la hidratación no es algo que debe de hacerse después de... He hecho una actividad física intensa, he sudado mucho, he perdido agua y electrolitos y posteriormente tengo que hidratarme. Esto está claramente superado. La hidratación, un deportista está comprobado con los últimos estudios que debe mantenerse normohidratado, significa tampoco puedes empezar a ingerir cantidades de bebidas isotónicas o de agua. Hay personas que viven al lado de una garrafa de 5 litros de agua y continuamente beben al día cantidades enormes, tampoco es cuestión la sobrehidratación, también genera problemas. Pero la normohidratación, aproximadamente una idea, por cada kilocaloría gastada, un mililitro. 4.000 kilocalorías, 4 litros. No 4 litros de agua, la mitad serían de agua un poco más y la otra mitad procedentes de frutas y del agua que llevan los alimentos. Lo que sí que los últimos estudios indican, que la hidratación debe cuidarse durante las 24 horas. Un deportista, antes de empezar su actividad deportiva, debe estar normohidratado. Durante la actividad deportiva, si es posible, debe cuidar que esa hidratación no baje. Y después, evidentemente, que era lo más tradicional, después de la actividad deportiva, la actividad física, recuperar, porque somos un 60 o un 70% agua. Las reacciones metabólicas, la recuperación de glucógeno, todo eso implica que haya un flujo sanguíneo adecuado, una hidratación celular adecuada. Si yo estoy hipohidratado, todas las rutas metabólicas se enlentecen, se paralizan algunas, y por lo tanto no soy capaz ni de sintetizar proteínas, ni de recuperarme en condiciones, ni de regular la temperatura corporal. Entonces, la hidratación es importante y lo que sí que has hecho descubrimientos, y en la Medical School y la Asociación, el Comité Internacional Olímpico, sí que ha diseñado las concentraciones más adecuadas para una bebida de rehidratación, las conocidas como bebidas isotónicas, que tienen que tener, no solamente se pierde agua, sino se pierden electrolitos, no solamente se pierde agua, sino que se bajan los niveles de hidratos de carbono, y después de estudios de campo y estudios de laboratorio, se ha comprobado que hay determinadas concentraciones de hidratos de carbono, determinadas concentraciones de electrolitos, la osmolaridad, que junto con la temperatura y el sabor adecuado, que puede parecer una estupidez, pero una bebida isotónica o una bebida que sabe mal, no se consume, y por lo tanto una persona, un deportista, baja su nivel de hidratación. Entonces ahí sí que hay determinadas publicaciones que te indican el perfil que debe tener en cuanto a determinados componentes una bebida que tenga como objetivo la rehidratación y la, de alguna forma, no solamente rehidratar, que podría suponer solamente la recuperación del agua, sino la recuperación de electrolitos y de algunos otros componentes que se pierden durante la actividad física intensa. ¡Gracias!